Esta película inicia con Don, un gánster legendario que dejó su pasado atrás para llevar una vida normal junto a su pareja. Ahora trabaja como proveedor de pescado fresco, su vida es mucho más feliz que antes. Su esposa es la razón por la cual decidió abandonar su pasado. No mucho más tarde, los compañeros ven al dirigente sindical discutiendo con un comerciante. El hombre aún no ha pagado las tarifas de mantenimiento, aunque éste le pide de favor que le dé más tiempo. El sindical le da un empujón, algo lo cual enfada al compañero de nuestro protagonista, quien le dice que parece ser un matón en vez de un dirigente. Decidió renovar el sitio sin preguntarles a ellos, obliga a todos los vendedores a pagar tarifas elevadas. Además aún no les han pagado sus salarios, no pueden seguir entregando mercancías sin recibir sus sueldos. Después de discutir con el vendedor, el dirigente se acerca y ellos inclinan la cabeza por respeto. Khan le informa que ya hicieron la entrega a todas las tiendas. Sin darles explicaciones del pago atrasado, el sindical les pide que sigan trabajando, luego recibe una llamada de un hombre quien le pide que se reúnan. Al reunirse en el lugar indicado, nos percatamos que se trata del presidente junto a su socio. Quieren ofrecer una propuesta de inversión de centollos. Los convencen diciéndoles que solo tardarán tres o seis meses en recuperar la inversión al ver la mercancía. Ambos se sorprenden por el tamaño de los cangrejos. Si decide aceptar la propuesta, podría venderlos a 300 cada uno. En tres meses recibirá la mercancía para que la puedan vender a sus clientes. Chun tiene sus sospechas. Es un negocio que parece ser de maravilla. Khan le dice que no se preocupe, es un negocio al cual le ha dedicado mucho tiempo de investigación. Le da un pago por adelantado y estos le regalan el cangrejo por cerrar el negocio. Posteriormente, conocemos a la esposa de nuestro protagonista, quien además de trabajar en un asilo, trabaja como encargada de limpieza en un restaurante. Debido a que su día es muy demandante, Jisoo decide cenar en el auto de regreso a casa junto a su pareja. Este le comenta sobre la inversión en centollos que le han ofrecido. Jisoo le dice que debe tener cuidado con las inversiones. No es la primera vez que los han engañado por inversiones fraudulentas. Por otro lado, vemos a un grupo de mafiosos y prestamistas forzando la puerta de un apartamento. Al torturar al arrendatario, este les pide de favor que le den una última oportunidad. Les promete devolverles el préstamo. Sin embargo, el jefe le explica con detalles que dejarán una escena que parezca que su muerte fue por un accidente. Así podrán quedarse con el dinero de su seguro, como el hombre le sigue suplicando que lo deje con vida. Kitai le dice que lo harán saltar desde la azotea. Justo en ese momento, la hija del arrendatario aparece. Al ver a la chica, el mafioso se enamora de ella. Le dice que a partir de ahora será su yerno, no sabía que tenía una hija tan linda. Le hace un corte en la muñeca y le dice que se quedará con su hija como forma de pago por la deuda. A mitad de camino, los mafiosos se chocan accidentalmente contra el auto de nuestro protagonista. Kan se baja para hablar con ellos y el mafioso esconde a la chica disimuladamente. El conductor le dice que ellos se harán responsables de los daños de su auto. Le dan una tarjeta de presentación junto con algo de efectivo. Al ver que el conductor le arroja los billetes al suelo, su esposa se baja para reclamarle. Kan le pide que vuelva al auto, pero ella sigue discutiendo. Mientras Kan recoge el dinero para regresarlo, Kim les dice que llamará a la policía, algo por lo cual el líder decide bajarse. Le da un par de golpes a su empleado y le pide que se disculpe con ellos. Al acercarse, les pide disculpas en su nombre. Kan le dice que se pondrán en contacto cuando hayan hablado con el seguro, mientras la pareja se retira. Vemos al mafioso mirando a su esposa. Antes de partir, los mafiosos pasan a la par de nuestro protagonista a toda velocidad. Algún tiempo más tarde, Kan va a la oficina del sindicato de comerciantes para pedir los salarios adecuados. Con mala gana, el sindical le arroja un poco de dinero diciéndole que no puede darle más. A Don le parece que es muy poco para lo que necesita, pero este lo amenaza con despedirlo si lo sigue molestando. Preocupado pensando que fue estafado, su amigo le dice que ya pasó un mes desde que cerraron el negocio y no sabe nada del barco. Kan le dice que debe ser paciente. Al ser un barco enorme, los plazos son más lentos. Además, Park le debe mucho dinero. Nunca se atrevería a estafarlo. Justo en ese momento, Park le llama para decirle que hubo un problema. El barco tomó una ruta equivocada y acabó incumpliendo las leyes chinas. El buque ha sido confiscado. Los chinos están convirtiendo el asunto en un tema diplomático. El presidente es el único que puede resolver el problema. El dueño del barco ha publicado una petición para poder retomar el camino. Solo tienen que esperar. ¿No debe perder las esperanzas? Kan le intenta hacer algunas preguntas, pero Park cuelga la llamada diciéndole que no tiene tiempo. Nuestro protagonista tiene las esperanzas de que todo se terminará solucionando, pero su amigo cree que fueron estafados. Por otra parte, Kim se encuentra hablando con una abogada sobre el tema del alquiler del apartamento en el que viven. Su marido era el confiador y aún no ha pagado, una vez que inicien los procedimientos de ejecución hipotecaria. No le será posible recuperar el depósito de la renta, solo hay una forma de poder evitarlo. Al salir de la oficina, Kan le envía un mensaje pidiéndole que no llegue tan tarde esta noche. En el siguiente plano, vemos a los hombres del mafioso acechándola. Un par de horas más tarde, la pareja se reúne en un restaurante. Jisoo le menciona su charla con la abogada. Le dijo que la única forma de salvar la deuda era simular un divorcio. Incluso podrían recuperar el depósito de la renta. Kan le dice que nunca haría eso. No tiene que preocuparse de las deudas. Encontrará la manera de solucionarlo. Luego le revela la inversión de los cangrejos. Hizo un pequeño préstamo para invertirlo. Su esposa se enfada y llama la atención de todos. Cuando se levanta para preparar un pastel de cumpleaños sorpresa para su pareja, Jisoo decide retirarse del restaurante sin avisar. Al regresar al apartamento, se siente culpable y le envía un mensaje para que se apresure a llegar al apartamento al recibir el mensaje. Kan se alegra y se apresura para subir al auto en mitad del camino. Nuestro protagonista se detiene en la carretera, ya que enfrente había una persona trasladando un par de cosas a otro vehículo. Mientras tanto, Kim se percata que hay alguien en la puerta de la entrada al acercarse para ver en la mirilla. Ve a un sujeto encapuchado. Después empiezan a forcejear la puerta. A pesar de estar cerrada, consiguen abrirla y Jisoo se logra encerrar en su cuarto para luego intentar comunicarse con su pareja. Pero justo en ese momento, el encapuchado se infiltra por la parte trasera e intenta salir por la puerta. Pero resultan ser dos sujetos encapuchados. Seguidamente, el mafioso aparece de fondo, volviendo con nuestro protagonista. Este se cansa de estar esperando y el sujeto lo vuelve a ver mientras sonríe. Algo por lo cual intuimos que se trata de los hombres del mafioso, al regresar al apartamento, encuentra la habitación de su esposa desordenada. Se va corriendo mientras grita su nombre desesperadamente. Pero ya es demasiado tarde, los sujetos lograron escapar a tiempo. A la mañana siguiente, Kim se pone en contacto con las autoridades, quienes le muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad del apartamento. Antes de que ocurriera el incidente del secuestro, alguien cortó los cables de la cámara. Debido a la oscuridad y la tormenta, es difícil identificar la matrícula. Cualquier avance se lo informarán inmediatamente. Al salir de la comisaría, su compañero aparece para decirle que estuvo preguntando a las personas cercanas, pero como anoche estaba lloviendo muy fuerte, nadie se percató de nada, repentinamente. Kim recibe una llamada de un número desconocido, quien resulta ser el mafioso. Le pone en llamada a su esposa y luego le dice que la policía nunca sabrá lo que sucedió. Con la persona que debe hablar es con él, él es quien tiene a su esposa secuestrada. Si vuelve a hablar con los agentes, tendrá que matar a su pareja. Kim le dice que hará lo que le pida. Quitae le dice que le dejaron una tarjeta en la nevera, se verán a las 2 de la tarde. ¿Tendrán una charla privada? No debe contárselo a nadie. Al llegar a la ubicación indicada, el encargado lo lleva a la mesa reservada, en el siguiente plano. Vemos a su compañero en el estacionamiento esperando con una herramienta. Al pasar de los minutos, el teléfono del asiento de enfrente recibe una llamada. Kim contesta la llamada y el mafioso le dice que tuvo un inconveniente de última hora. En el maletín de enfrente, hay algo muy importante al abrir el maletín por petición del secuestrador. Ve muchísimo dinero. El mafioso le dice que harán un intercambio, es un pescadero con pagos atrasados. Le vendrá bien el dinero. Su mujer es guapa, la pondrán en el mercado, al parecer es un intercambio que no es la primera vez que lo hace. Le dice que al principio la gente se asusta, se hacen los buenos y los justos, pero al final todos tienen su precio. Antes de colgar la llamada, le dice que ya sabe que fue acompañado, justo en ese momento. Nuestro protagonista ve a un sujeto trajado subiéndose a su auto. Le grita a su compañero y este lo persigue para detener su camino, pero al final resulta ser un hombre que no tiene nada que ver con el mafioso. Deciden ir a la comisaría para entregar la maleta. El inspector les dice que tendrán que dejar el dinero como una prueba de investigación. Tendrán que examinar los billetes para encontrar huellas e identificar así a los sospechosos. A la mañana siguiente, el inspector le dice que revisaron todas las cámaras cercanas al apartamento, pero no pudieron ver ningún rostro de forma clara debido a la fuerte tormenta. Tendrán que encontrar el auto del sujeto que cortó los cables de las cámaras. Buscaron modelos similares. Además, pidieron ayuda a las otras comisarías. Debe tener un poco de paciencia. Le llamarán en caso de encontrar alguna pista. Al dirigirse a la salida, ve varios volantes de mujeres desaparecidas. El inspector le mencionó que no dejan de trabajar por las investigaciones, pero los agentes parecen estar bromeando como si estuvieran en el patio escolar. Razón por la cual nuestro protagonista decide llevar a cabo su propia investigación teniendo que recurrir a su pasado. Para empezar con la investigación, debe conseguir un poco de dinero. Por lo que decide hablar con el sindicato para solicitar los pagos atrasados. El presidente se enfada y le pide que se vaya. La última vez le dio un poco de su sueldo. Le dijo que lo iba a despedir si seguía molestando. Debido a que Kang no se retira, los guardias lo intentan sacar a la fuerza. Con un solo empujón, nuestro protagonista derriba al guardia. Los demás intentan atacarlo, pero ni siquiera llegan a tocarlo. El musculoso se niega a atacarlo y el presidente le dice que estaba a punto de darle su salario. Solo lo estaba bromeando. Con el dinero en mano, Kang se pone en contacto con un investigador privado. Este le dice que su caso no es de secuestro, sino de trata de personas. Como en cada frase el investigador hace un comentario fuera de lugar, Kang decide retirarse. Pero su amigo lo detiene y le dice que aunque no lo parezca, es muy bueno encontrando a la gente. Al mostrarle el efectivo, Bear le dice que le tendrá información mañana por la mañana. Revisando las imágenes de la cámara del estacionamiento del restaurante, se percatan de un hombre con un maletín idéntico al que estaba en el asiento de la mesa. Logran ver la matrícula y así descubren que el propietario se llama Choi. Con la información conseguida, nuestro protagonista decide encarar al sujeto, quien después de interrogarlo, les confiesa que vendió su identidad por poco dinero. Perdió todo su capital en apuestas y ahora no tiene ni para cuidar a sus hijos. Vendió las matrículas a la propietaria del casino, necesitaba el dinero para seguir apostando. Se dirigen al casino ilegal e interrogan a la propietaria. Kang le dice que solo necesitan los datos de la persona que compró la matrícula de Manzik, algo por lo cual sospechan que se tratan de agentes infiltrados. Aparecen varios guardias y el investigador intenta defenderlos al recibir una paliza. Kang decide ayudarlo derribando a los guardias como si fuesen novatos, lo que provoca que la propietaria les comparta la información que necesitan. Algunas horas más tarde, Kang visita un club nocturno debido a la tarjeta que le dio la propietaria del casino. Uno de los empleados le informa que la tarjeta es de hace un par de años, el propietario no es el mismo. Antes de subir a su vehículo, nuestro protagonista ve a un hombre bajando a varias chicas para llevarlas al club nocturno. Decide acercarse y ve una tarjeta en el auto. Resulta que es la misma tarjeta que le dejó el mafioso en la nevera. Después Kang recuerda que el rostro del hombre es similar al de la persona que estaba obstaculizando su camino. Cuando Lim regresa, Kang aparece pidiéndole que se baje del auto. Este intenta escapar y nuestro protagonista le rompe el cristal de la ventana. Al final el sujeto logra escapar con la ventanilla rota, en ese momento, el inspector le llama diciéndole que han encontrado el cuerpo de una mujer cuyos rasgos son similares a los de su pareja. Se dirige a la comisaría y al revisar las fotos, le dice a la gente que no se trata de su pareja. Uno de los detectives le informa que acaban de verificar su identidad. Su desaparición se denunció hace dos años. A la mañana siguiente, el equipo se reúne en una cafetería. Verles dice que la mujer que encontraron hace poco tenía 28 años cuando desapareció. Los medios se encargaron de viralizar la noticia. La policía desplegó una gran búsqueda por todos lados, pero nunca encontraron nada. Cuando el caso estaba olvidado, el marido de la desaparecida se presentó en la comisaría declarándose culpable. Al hablar con el sujeto, este les cuenta que su esposa quedó en estado vegetal. Le hizo una promesa la cual terminó incumpliendo, pasara lo que pasara. Haría todo lo posible para ser el mejor esposo que pudiera desear. Algo por lo cual el mafioso decidió secuestrarlo, le dijo que su historia conmovió a mucha gente. Lo ponían de ejemplo de amor verdadero, le parece que todo lo que hace es un espectáculo para obtener dinero. Lo que más odia es a la gente que predica con su ética y moral, lloran por el dolor de los demás, pero se sienten aliviados por no ser ellos los que están en esa situación. El productor de su programa debe ser de esos, le preocupa más su plazo de pantalla que su mujer. Le pone un montón de fajos de dinero y le dice que será su patrocinador. Esa es la razón por la que estaba en el programa vendiendo la tragedia de su mujer. Hará que su plan funcione a la perfección, se podrá quedar con el dinero a cambio de su pareja. Propuesta la cual terminó aceptando, al paso del tiempo se sintió culpable, antes de partir. Choi le da un libro que podría servir en su investigación. Cuando Kang junto a su compañero estaban revisando el libro, Choi se arroja desde la azotea muriendo instantáneamente. Debido a que encontró una tarjeta comercial en los registros de Manzig, decide visitar la oficina del prestamista. Resulta que la tarjeta es la misma que le dio el conductor que estrelló su auto. Kang le pregunta si lo recuerda, a lo que el prestamista le responde que se reúne con docenas de clientes cada día. Nuestro protagonista cierra la puerta y le dice que secuestraron a su esposa hace un par de días. Dusik lo recuerda e intenta activar la alarma, pero Don se percata. Lo pone contra la pared y uno de los compañeros del mafioso aparece para ser derribado. Luego lo saca a la fuerza y vemos que el líder de la mafia lo estaba viendo todo a través de las cámaras. Después de torturarlo para que le cuente información, Dusik recibe una llamada de su jefe. Kitai le dice que quiere hablar con Don para hacer una videollamada. Le dice que ha llegado demasiado lejos y le muestra a su esposa atada. Ya sabe que su empleado confesó todo. Es un tipo que no puede quedarse callado. Este le grita que no les ha contado nada. Su jefe se ríe diciéndole que es un mentiroso. Si le devuelve a su mujer cuando ponga todas las cartas sobre la mesa, podría hacer que lo metieran en la cárcel, le ordena que acabe con la vida de su socio. Así ambos estarán igual. Solo tiene un minuto. Kan se niega a matarlo y el mafioso empieza a ahogar a su pareja. Sin tener otra opción, nuestro protagonista decide matar al prestamista. Kitai le dice que le dará una última oportunidad. Debe devolverle el maletín con todos los billetes. Hasta entonces se quedará con su novia. Al colgar la llamada, Kan les dice que no mató al sujeto. Le apretó la carotida e hizo que perdiera el sentido un rato. Si lo hacen sangrar un poco, podrán despertarlo. Es una técnica que deben aplicarla lo antes posible. De lo contrario acabará muriendo al ver que no despierta. Kan le da una bofetada logrando así despertarlo. El prestamista empieza a contarles la información. Las chicas coreanas están de moda por el tema de la ola coreana. Las obliga a proceder para los millonarios. O también las vende después de algunas operaciones de cirugía estética. Lo hacen con chicas que no pueden pagar sus préstamos. Otras son secuestradas por ser bonitas. Usan pasaportes falsos para que no se las pueda rastrear. Su jefe considera a cualquier ser humano como una forma de ganar dinero. Hace todo lo que sea para conseguir mujeres bonitas y venderlas por mucho dinero. También ha llegado a vender órganos. Es un loco que cree que el dinero lo compra todo. Ningún marido ni ningún padre ha reclamado después de recibir los fajos de efectivo. Le comparte la zona en la que se encuentra y le dice que no lo sabe de manera exacta. Suele cambiar de escondite muy a menudo para que no lo encuentren. Kan les dice que irá a robar el maletín de la comisaría. A lo que el investigador le dice que no pueden hacer eso, encontrará alguna otra forma de hacerlo. Solo deben darle un poco de tiempo. Por otra parte, vemos a uno de los mafiosos torturando a una de las chicas. Jisoo se percata de esto y decide ayudarla. Ambas intentan escapar, pero la puerta se encuentra cerrada con llave. Volviendo con el equipo, el detective le muestra su identidad al guardia y le dice que es el fiscal de la oficina central. El guardia los deja pasar e incluso les indica la sala en la que se encuentran las pruebas de los delitos. Antes de entrar, Verle deja un micrófono en caso de que algo salga mal. Logran recuperar las pruebas, pero en el último momento, el oficial les pide que se esperen. Se le olvidó informar a su superior acerca de la entrega. Al hablar con el inspector, le informa que el fiscal de la oficina central le acaba de pedir las pruebas de la desaparición de Jisoo. El fiscal le dice que el caso aún no ha sido presentado a la fiscalía. Al escuchar que están en una situación complicada, decide crear una distracción para que sus compañeros puedan salir con las pruebas. Volviendo con el mafioso, este se percata que su hombre dejó inconsciente a la chica que estaba torturando. Enfurecido por lo sucedido, este le da una paliza. Justo en ese momento, Khan le llama para decirle que ya tienen su dinero. El mafioso se sorprende y lo invita a reunirse en uno de sus escondites. Al colgar la llamada, el mafioso le ordena a sus hombres a que maten a la pareja después de recuperar el dinero. Al mismo tiempo, nuestro protagonista informa a las autoridades sobre el lugar de reunión con el mafioso. Una vez recupere a su esposa, se hará responsable de los daños causados en la comisaría. Al dejarlas a solas, ambas se las ingenian para escapar por la ventana. Pero al final, solo Jisoo consigue escapar, ya que Lim aparece al momento de intentar cruzar la ventana. Cuando Lim se distrae, la chica agarra un bate con el que lo deja inconsciente. Al intentar escapar por la entrada, el mafioso aparece acompañado de su guardia. Luego de correr un par de cuadras, Kim se cruza con un conductor al cual le pide que la lleve a la comisaría. Justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada de la estación, el mafioso aparece volviendo a raptarla. Para evitar que sus compañeros corran peligro, Khan decide dejarlos atrás. Una vez adentro de las instalaciones, Khan derriba al guardia de las cámaras. Justo en ese momento, el mafioso aparece con su esposa. Al seguir avanzando, se cruza con varios guardias a los cuales noquea sin muchas complicaciones. Al llegar a la sala principal del mafioso, se topa con un experto en artes marciales. Aunque al principio logra dominar el guardia, nuestro protagonista lo termina noqueando con un solo golpe. Por otra parte, vemos al detective junto con su compañero atacando a los mafiosos que trasladaban a las chicas. Luego de derribar a varios guardias y recibir varios cortes, Khan se enfrenta con un hombre pesado. Ambos se dan a golpes por igual hasta que nuestro protagonista consigue vencerlo. Al llegar al cuarto con los barrotes doblados, Khan intuye que se trata de su pareja. Posteriormente, los agentes aparecen para arrestar a los mafiosos y socorrer a las mujeres secuestradas. De fondo vemos a nuestro protagonista retirándose en busca de Kim. En mitad del camino, Khan se topa con el mafioso, ambos se reconocen y este intenta escapar en reversa. Un par de cuadras más adelante, el mafioso le muestra a su pareja, razón por la cual intenta detenerlo sin volcar el auto. Debido a esto, los mafiosos logran sacarlo de la carretera. Kitae agarra su hacha y se dirige al auto de Don para matarlo. Nuestro protagonista se despierta y sorprende al mafioso con la guardia baja. Le da varios golpes y luego lo arroja por la parte delantera. El mafioso finge sentirse culpable para después sacar su navaja e intentar matarlo. Khan lo detiene y le rompe ambas muñecas al descargar su furia. Socorre a su esposa a quien le pide disculpas por todo lo sucedido, acto seguido, las patrullas aparecen. En las últimas escenas, vemos a los reporteros informando sobre la investigación. Un hombre al que fue secuestrada su pareja ha sido parte vital en la resolución del caso. Después informan sobre el buque varado en Aguas de China. Esta mañana fue liberado para entregar las 8 toneladas de centollo. Algún tiempo indefinido, vemos a la pareja llegar en una limusina a su nuevo restaurante. Restaurante en donde trabaja su amigo, el investigador privado y algunas de las mujeres que fueron secuestradas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal. Tampoco olvides dejar tu like junto con un comentario, así me ayudas a posicionar mi contenido. Espero y tengas un hermoso día, ya sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!